Hola mi linda familia de sonidos del mar, mil bendiciones para todos ustedes, deseándoles siempre que en su casa se encuentre llena de armonía, felicidad y esta vez les traigo un video muy especial. Recuerden muy bien, mi nombre es José Luis Lemus Omioñi, la persona encargada de transmitirles felicidad, amor y todas las cosas positivas. Y el día de hoy les traigo un video muy especial que tiene que ver con cómo llegar a generar más pasión y amor con Santa Bárbara bendita para nuestra pareja. Así es, para que generemos amor, evolución y sobre todo todas las cosas positivas con esta persona que nos acompaña y sobre todo también para endulzarle en la parte afectiva y sexual. Es por eso que utilizaremos una obra muy sencilla pero con mucha fe que nos va a ayudar a evolucionar esta parte sentimental. Para esto usted debe tener alguna imagen de Santa Bárbara bendita, en este caso yo tengo la mía a la cual le pediré con amor y deseo para que realice esta obra tan importante. Recuerden muy bien que para dar amor y para pedirlo tenemos que tener amor propio primero. Entonces lo primero que vamos a utilizar va a ser un plato blanco, el nombre de la persona lo vamos a poner en un papelito blanco, vamos a utilizar una manzana y una veladora de las siete potencias. La veladora de las siete potencias que tenga siete colores diferentes que nos va a ayudar a activar las diferentes cuestiones como la comunicación, el amor, la entrega y la evolución a nuestra pareja. También como siempre en cuestiones de amor, un poco de miel y sobre todo canela. ¿Por qué la canela? La canela es muy especial y yo quiero que todos lo tengan en cuenta porque la canela nos ayuda a activar y sobre todo también nos ayuda a generar fuerza en todos los trabajos que necesitamos. Es por eso que utilizaremos dos pedazos de canela. Esto será para endulzar a aquella persona que tenemos y que queremos activar en la parte emocional. Lo primero que haremos es tomar nuestro papelito y con la bendición de Santa Bárbara bendita, guerrera y protectora nuestra, pediremos la licencia para que nos ayude y sobre todo nos dé la fuerza en esta labor. Pondremos una manzana debajo del nombre y sobre todo pondremos también nuestros dos pedazos de canela. ¿Por qué la canela? La canela es muy importante ya que la canela nos genera evolución y fuerza, lo repito. En el nombre de Santa Bárbara bendita pedimos que esta persona nos llene de dulzura, amor, felicidad, evolución y de todas las cosas positivas a nuestro alrededor. Es por eso que utilizaremos la miel para que Santa Bárbara bendita nos endulce el camino con esta persona y vamos a cerrar nuestros ojos y a concentrarnos pidiendo con amor, deseo, felicidad, fuerza y sobre todo también pidiendo que exista mucha pasión en esta persona. Recuerde que la sexualidad es muy importante para las personas, no es un tabú, no es un pecado, no es cuestión de miedo, al revés, es cuestión de felicidad. Por eso que hay que activar esta parte que es tan importante a nuestro alrededor. Y utilizaremos nuestra veladora colocándola dentro del plato, no importa que se llene de miel y pediremos a la bendición de Santa Bárbara bendita para que a través de su bendición nos dé fuerza, desempeño y evolución y sobre todo que nos ayude a que esta obra nos realice con estabilidad y sobre todo con muchísima pasión. Hay personas que acostumbran a prender las veladoras o las velas nada más con cerillos y nunca con encendedor. Son cuestiones de prácticas y de fe. Siempre cambian en algunos sentidos. ¿Cuántos días debemos tener esto puesto? Lo debemos tener hasta que se acabe nuestra veladora. Cuando se acabe lo retiraremos y esta manzana la sembraremos al pie de un árbol. La sembraremos, abriremos un hueco y la pondremos. Esto hará que esta persona esté un poco más dulce, más amable y sobre todo que desarrolle toda esa pasión y toda esa efusión del sentimiento y del amor. Es por eso a todos ustedes quiero saludarlos dándoles mil bendiciones y muchísimas gracias por estar en contacto conmigo. Muchas gracias a las personas que me escriben desde Europa, desde España, un país muy especial para mí y sobre todo a la gente linda de Colombia y de México. Mil bendiciones para todos ustedes mi linda familia de Sonidos del Mar. Un abrazo muy especial y todo mi cariño. Gracias.